¿Qué es la telenovela? Es muy prematuro hablar de cuáles serían los nuevos lineamientos, porque obviamente sustituir a Lorenzo no va a ser tarea fácil. Yo soy el que menos me puede anticipar a lo que en su momento el Consejo de Administración dictamine de quién será ahora su nuevo presidente de Consejo y su nuevo director general, porque él tenía ambos puestos. No es fácil llenar los zapatos de esta persona. Creo que como todo en la vida, cuando se hacen este tipo de cosas, cuando menos en mi persona y platicando todos acá nosotros, que estamos todos muy consternados desde ayer, es precisamente el poder llevarle a donde esté, que sé que está en lo más alto, llevarle muchas alegrías y muchas satisfacciones. Y por qué no, eso te impulsa más a buscar, no equivocarte, como ustedes lo han puesto muy claramente y lo tenemos muy claro nosotros, en los que se van y en los que salen, en los que llegan y se incorporan. Y todo eso, pues es un, esto es un trabajo continuo, este trabajo no para. Y mientras estemos nosotros vamos a buscar siempre lo máximo. Y sí, obviamente, nosotros en su memoria, pues, haremos muchas cosas, ¿no?, en lo personal y en lo institucional. Absolutamente, no, no, no hay ningún cambio. Yo creo que Tigres es algo que significa mucho para mucha gente. Y yo creo que eso es lo que él más apreciaba y lo que tenemos nosotros también que homenajearlo, haciendo mejor nuestro trabajo y buscando siempre la excelencia que era su sello y era su forma de vida. Y, bueno, el recuerdo ahí queda y la tristeza ahí está, pero tenemos que seguir adelante, ¿no?, y tenemos que luchar y tenemos que rendirle cuentas a nuestra afición.